¿Sabe qué? Me encanta. Shari, ¿cuántos años tiene usted ya? 17. ¿17 añitos? Sí. ¡Utta! Puede ser mi hija. Como decía, puede ser mi hija. No, mejor dicho, mi nieta. Su nieta puede ser, no quiere decir su hija. Tampoco se rebaje, oye, tampoco se rebaje el año. Está bien, pero una niña de 17 añitos, Shari se va a cuidar, ya le dije. Una niña muy hermosa, con mucho talento, compadres. Pero si no, y el apoyo de la gente también es muy importante, ¿no? Exacto, ¿no? El número de teléfono, ¿dónde te encontramos para tu show, para todo lo demás? 732-49-995. Espera, 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 espera. 7. 32. 732-49. 49. 99. 99. 5. Reinaldo. Reinaldo. Ah, ya, me lo sé de memoria ese teléfono ya. No, es que como les debía, me paraba cobrando. Y no contestaba. Y no contestaba, ya. Ese es su número. Shari, vamos a mandar al corte, ¿puedes hacerlo tú, por favor? No, pero antes, antes, antes. Cantar un longuito así a capelita, algo, algo pequeñito. No sé lo que me pasa hoy porque no estás conmigo. Me siento tan sola, amor, que necesito tu cariño. Siento una gran decepción y te extraño tanto. No puedo vivir sin tu amor cada día que va pasando. Te quiero más, más y más. Es muy difícil vivir sin tu calor. Has embrujado a mi alma, mi corazón. Por favor, tenme piedad, ten compasión. Es embrujado. Es embrujado. Muchos hay que... ¿Cómo? No me le diga bruja, oiga. No me le diga bruja. La bruja es otra. Usted no sabe quién es. Señores, vamos a un cortecito y retornamos más. Que a la Unión Popular. Gracias.